Los pegamentos, si es que hay de más, alguna fina línea y luego la gamuza, me parece bastante, bastante bonita, no sé, comentadme qué os parece, repito, pero bastante chula, todo muy bien detallado y el semicírculo característico. Muy buenas a todos, me veréis en mi canal, Casanova Sneakers, tu canal de confianza, hoy os traigo una espuma Club Marte, tal cual sería el colorway junto a la etiqueta por aquí. Esta semana la verdad que estoy subiendo bastantes vídeos en general, dos por día y demás, con lo cual de lujo. Y así venía el par, interesante, color, distinto a lo que estamos acostumbrados en general, ya que en Adidas, Nike, yo no los he visto, este tipo de colorway, así que distinto, repito. Si te gusta y demás, un encanto, la verdad, este par, muchísimos detalles, gamuza, que estoy poniendo a empezar por la parte de delante, por la de atrás, cordones, un espectáculo y suelecita, algo cómoda. Sí, la plantilla luego la vais a ver, que es algo cómoda, un espectáculo, sinceramente, por 65€ no nos vamos a quejar, yo a lo mejor comentaré algo malo, sí, porque toda esta vida tiene algo malo, pero daría que no la recomiende o sea una M, no es el caso. Contento, el par derecho, podéis apreciar que también está perfecto, algo de pegamentos en esta parte de la punta, pero realmente durante el vídeo no lo vais a apreciar. Lo enfocaré si eso, pero a priorito, perfecto, junto al Puma, perfecto como debe ser, y doble papel para cada zapatilla, sí, para cada par, y ahora sí, dentro vídeo. Comienzo con este par derecho, mostrándoos lo que viene siendo la etiqueta en texto, ahí está, de los materiales, lo de abajo sería el plástico, la goma y demás, ¿vale? Así por lo menos tenéis esa transparencia, luego en el otro par están los materiales como tal, con esos símbolos, y bueno, para que vais apreciando este par con la luz solar y demás, el Puma está perfecto, no hay ninguna cosa rara, Gamuza, un espectáculo, está bastante reforzada, luego vais a ver las arrugas donde se nota bastante, lo único malo es esta parte de los lados, que sí, que al llevar esta parte reforzada se han olvidado de los lados, una pena, pero todo perfecto como tal, a priori, no hay nada así negativo reseñable, y luego esta parte atrás viene perfecta, el Puma está bien, no hay ninguna cosa rara, ni nada por el estilo, en este par derecho, repito, suelecita, me olvido ya, que tiene lo de Puma, bastante cómoda, sosa, pero bien, ok, acorde a lo que viene siendo el par, y poquito más, voy a pasar al par izquierdo. Comienzo con los materiales, en la parte de la punta, quiero que apreciéis toda la totalidad de los pegamentos, y es que hay de más, alguna fina línea, y luego la Gamuza, me parece bastante, bastante bonita, no sé, comentadme qué os parece, repito, pero bastante chula, todo muy bien detallado, y el semicírculo característico en los pares en general, no sé por qué, Puma, bastante bien recortado, junto a los cordones finitos, los circulitos bien recortados, todo perfecto, y unos cordones, más luego la lengüeta, que así lo apreciáis todo a la vez, básicamente, cordones de muy buena calidad, no le doy un 10 de milagro, pero sí, un 8, yo creo que es una muy buena nota, sinceramente, comentadme qué os parece. Y podéis apreciar algún hilito y demás, pero nada, nada, no viene con ningún cordón extra, es importante recalcarlo, pero bueno, por un par de 65 euros, no le vamos a pedir mucho. Colorida, sí que es verdad que el fondo es de color naranja, lo podrían haber elegido beige, pero por lo menos el Puma es blanco, o sea, un acierto que sea blanco, ya que se resalta bastante, o sea, un color negro aquí no pintaría nada, verde, cualquier color no, con lo cual, bien, calidad buena, ¿vale? calidad buena, no os voy a mentir, no tiene mucho grosor, tampoco muchos cosidos como tal, esta parte de ahí abajo, o si no, ya la de dentro, que no tiene revestimiento, por así decirlo, está la goma espuma que podéis apreciar, y ya está, no me parece de mala calidad, es que no lo estoy mostrando de cerca este cuerocito, o sea, el cuero es espectacular, o sea, si este cuero me lo añades en el par Gode, no sé, pero me encanta mucho, me encanta mucho, comentadme qué os parece este par, cuál es vuestra parte favorita, así la del medio, la de delante con la lengüeta a la punta, la de atrás, o si no, la suelecita, yo bajo mi punto de vista, escogería la parte del medio, sí, o sea, el Puma, así en grandecito, me encanta, voy pasando a la parte de atrás, porque el sus, lo habéis visto, que está perfecto, no hay muchos detalles en plan negativos, no hay hilitos, ni nada por el estilo, y en esta parte de atrás tendríamos lo del Puma, que no tiene relieve, a ver si en alguno sí que se dignan en poner relieve, pero en este aspecto no, y con la luz solar la verdad que se aprecia bastante bien, sinceramente, no hay ninguna picotada, ninguna cosa rara de fábrica, por la gamuza, ni por el cuero, todo perfecto y bien detallado, todo muy bien recortado, y vamos pasando al otro lado, a la del medio por dentro, donde también está perfecto, aquí la verdad que no hay mucho que comentar, vídeo cortito, espero, espero, porque 10 minutos no voy a subir esto, la verdad, entiendo que es un par que lo veréis por encima y ya está, y os doy las gracias, básicamente, todo muy bien detallado, tiene poquitas líneas, como podéis apreciar, en algunos pares tiene más, pero en este lado no, y por último recalcar en la punta lo de los pegamentos, que ahí sí que se aprecia algo más, pero por lo demás voy a pasar a la parte de dentro, donde al ser oscuro el par, a lo mejor lo apreciáis o no, pero tiene su grosor por los lados, lo que pasa es que es algo duro, entonces es algo malo también, pero bueno, recalco, cierto es, calcetín hasta aquí arriba, vale, hasta esta parte de aquí, para que no os haga herida al andar, es importante recalcar, calcetín hasta aquí arriba, y una plantilla, la parte de dentro para que veáis todo al detalle, guau, como enfoca, me encanta, me encanta esas costuras, y nada, lo importante, no tiene material reciclados, y para que veáis la esponjosidad de la misma, o sea, un espectáculo, sinceramente, un 5 o un 6 le puedo dar, algo mejores que unas Dowlow, 100%, y su grosor, a lo mejor del par, la tela de la plantilla, sí gente, sí, o sea, esto es un espectáculo, junto a los materiales, el serigrafiado, con el loguito de puma, y demás, o sea, me encanta, muy contento de traeros este par, porque voy a pasar a las arrugas, arrugas en este par de Marte, Orma, normal y corriente, recomiendo en el plástico, 100%, aunque entiendo que en este par no la pongáis por el precio, que es muy barato y tal, pero yo siempre lo recomiendo, importante, recalcar aquí, arrugas como tal serían los lados, porque si yo aplasto, veréis que hay como unas arrugas, unas estrías, que sobre todo por este lado de dentro se nota más así, sobre todo aquí, y luego por el otro lado más o menos también, o sea, esto literalmente serían las arrugas, como tal, en la parte de la punta no, ya que tiene un revestimiento por esta parte de la gamuza bastante buena, sinceramente, ojalá todo esto fuera el par, pero no es el caso, pero yo hago las pruebas y tal, y se queda perfecto realmente, a la hora de andar, tú andas así, y claro, se forman esas estrellas ahí, pero realmente no hay mucho que comentar, contento en este aspecto, por esta parte de la punta, pero por los lados no tanto. Para uso diario, te la puedo recomendar, para lluvia, 100% no, por la gamuza, porque se puede estropear fácil, es algo tímido, la gamuza es algo delicada, entonces es lo que hay, pero bueno, poquito más, vosotros juzgáis, yo hago las pruebas, yo encantado, demostraros la realidad del par, y poquito más, ahora sí, voy a pasar al on-fit. Distinto, bonito, si eres hombre te lo puedes poner, y una mujer, la verdad que combina con todo, si eres mujer y estás viendo este vídeo, un espectáculo, y a lo importante realmente, tampoco voy a comentar mucho, ya que es un par alargado, y es un par estrecho, pan a la talla, no te voy a recomendar 0.5 menos, y no te voy a recomendar 0.5 más, 0.5 más, no pasaría nada, pero 100% te recomiendo tu talla habitual, van al tallaje como unas Dow Low, por ejemplo, así que ningún problema, tu talla habitual y te olvidas. Espero te haya gustado el vídeo, dale a like, si te ha gustado, compártelo y suscríbete, para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta este año son los 6.000 suscriptores, pero seguramente llegas a 7.000, gracias por el apoyo, yo creo que sí, y voy a hacer un sorteo este mes de agosto, con lo cual, si me sigues en YouTube, sigue mi Instagram, porque ahí subo de todo, voy subiendo contenido, y ahí es donde os podéis inscribir, por así decirlo, si queréis entrar en un sorteo de zapatillas, y por último, formando parte del canal, me ayudarías a seguir haciendo cosas, creciendo desde más baratito a más caro, tenéis todo detallado, al final solamente si puedes, puedes salir en el principio del vídeo, para que todo el mundo te vea, yo encantado, y poquito más realmente, chao.